Vamos allá Cabrones de mierda Claro que si, no muere nadie Hay otro dentro ¿Qué? Puta mierda de ventaja esa Madre mía Por favor Ya me ha tocado el equipo en contra falso, tío ¡Y campero! Putos camperos ¿Pero dónde? Puta mierda Por favor, tío ¿Para qué quieres piernas si no las usas, hijo de puta? Cago en vuestra puta, maldita, puta madre, asquerosa, zorra, guarra Pero qué mierda, tío Pero igual guarreando, tío Venga Venga, vamos con tu puta misma arma Me cago en la puta ¿Qué? ¡Todo, si estoy de dos horas! ¡Una puta cegadora de mierda! Es que no puede ser más guarro, tío Que no pueden ser más guarros Madre mía Mira, si una turdidora mía O una cegadora mía Durase en así, tío Yo estaría ahora mismo el primero del mundo Solo cegando a gente, tío Es que es pa' flipar, tío Es que es pa' flipar las escopetas también Es que son pa' flipar, tío Es que eso no es lógico, tío No es nada lógico de tan lejos Otro, tío Que vive apuntando por ahí, tío Vive apuntando por ahí Míralo Es que vive apuntando por ahí Todo porque tiene unos cascos de 8.000 euros, tío Y te oye a 3.000 kilómetros de distancia Ah, que estaba ahí tumbado Claro Eso ya lo explica todo, tío Eso ya lo explica todo Muere, a ver si muere ya ¡Mierda! ¡Mierda de life y mierda de todo!